hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que estuvo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo lo que viene siendo el top 7 verdad de mis test que voy a estar consumiendo esta semana mi canastita semanal de té así que va a ser un vídeo bastante corto espero que se queden hasta el final y me compartan si conocen alguno de ellos y se encuentran dentro de sus favoritos y pues miren el primero que voy a estar consumiendo es el de limón este té de limón que es de la línea de macormick no tiene cafeína es muy muy rico y pues me gusta así sin endulzar de repente también dulcecito depende este la si lo acompaño en comida porque este té de limón también sabe bastante rico frío así en una botellita con su agüita este yo a lo que les quiero compartir porque pues de repente se da la información o cree uno que solamente pues se toma el té así en la en la mañana o no sé como a la merienda y no hermosuras también lo podemos utilizar como bebida para acompañar una comida simplemente pues vamos a poner nuestra agüita caliente puede ser yo en mi caso utilizo digamos medio litro de agua caliente muy caliente y le pongo los sobrecitos de té dependiendo qué cantidad quiera hacer para un litro si le pongo cuatro sobres de té y pues ya si quiero hacer dos litros le pongo ocho sobrecitos ahí que se pues reposen y ya después le agrego más agua fría y si quiero pues la endulzo y ya podemos acompañar con un té de limón nuestra comida y pues va a ser más saludable que un refresco y también este voy a estar usando el té de hierbabuena que también es de la línea macormie que además este pues nos ayuda a mejorar la digestión también es muy muy sabroso para los dolores de la pancita también es muy muy bueno y también voy a estar usando el de té verde que es el de con sabor arándanos y moras este es de la marca de la pastora y también es muy sabroso hay además de que desprende un aroma bien rico hermosura así es purificante este aroma este té y pues uno más es el de jengibre con limón que también es muy sabroso y pues ahorita con este cambio de tiempo con el clima el cambio de clima pues es muy bueno también este tomarlo porque pues vamos ahí a proteger nuestra nuestras vías respiratorias y pues nos vamos a ayudar también por ahí si queremos con un toquecito de miel también endulzarlo con miel es muy sabroso y el té de manzanilla uno de los clásicos que también pues tiene muchas propiedades y que es muy sabroso también yo creo que no hay persona que no le guste el té de manzanilla pero si tú eres una de ellas pues déjamelo saber en los comentarios y me gustaría saber por qué yo creo que debe ser por el sabor pero eso tiene un sabor rico y también el de terval que este es un sabor de mandarina con lichy que tiene ese toquecito cítrico pues quien no conoce las mandarinas quien no conoce los lichys hermosuras y pues este es un té que es de la marca terval como les digo y es muy muy rico y ya por al último para terminar el té chai que es uno de mis favoritos también de la línea macormick que también voy a estar consumiendo esta semanita y pues estos serían los siete tés hermosuras que voy a estar consumiendo en esta semana déjenme saber en los comentarios si conocen alguno de ellos o cuál es su té favorito y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye